La Organización de las Naciones Unidas considera que la gente más vulnerable ante la pandemia no está recibiendo el suficiente apoyo en medio de la crisis sanitaria mundial. Las personas con discapacidad sienten que se han quedado atrás. Las medidas de contención como el distanciamiento social y el autoaislamiento pueden ser imposibles para aquellos que dependen del apoyo de otros para comer, vestirse y bañarse, dijo Catalina de Bandas, relatora especial de Naciones Unidas para personas con discapacidad. Para la relatora es importante que los estados implementen medidas adicionales para reducir el impacto que el COVID-19 tiene sobre este grupo vulnerable. Parte de ese apoyo adicional es la ayuda financiera. En el caso de las mujeres que representan el 70% de los trabajadores del sector salud a nivel mundial, según la ONU, también pueden sufrir más severamente los estragos que ha causado la nueva enfermedad. La UNICEF anunció que implementarán programas de aprendizaje en línea que puedan permitir que todos los infantes que tienen que permanecer en casa debido al cierre de escuelas tengan acceso a la educación.